Cuando salí de mi ser, todo me era extraño Y me moví por aquí, por allá, sin saber Y concluí que al final todo fue necesario La soledad, el temor y lo desfallecer A buen tiempo, el ritmo y los acordes amplifican mejor el viento Sobre la ciudad, se proyecta una luz Sobre mi ciudad, que se viste de azul Desde mi lugar, un puñado de humus Junto a los demás, suelo fuerte y el sol ¿A dónde vi este sol? No me parece extraño Que brillo nos reviste y no permite retroceder A construir, colorear nuestro escenario La bronca del pasado se la puede así recibir No se paró Decirle mi plegaria al Cristo de los desesperados Sobre la ciudad, se proyecta una luz Sobre mi ciudad, mato blanco y azul Desde mi lugar, un destello hacia el mundo ¿Quién nos robará la alegría en el sur? Es lo que yo escucho 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 hoy Sobre mi ciudad Sobre mi ciudad, mato blanco y azul Desde mi lugar, un puñado de humus 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!